La Junta de Andalucía ha sido condenada a abonar al Ayuntamiento de Estepona una subvención de 49.475 euros que le fue denegada en 2011. La ayuda había sido solicitada al Instituto Andaluz de la Mujer para promover acciones contra la discriminación y atender a mujeres que se encuentren en situaciones complicadas. La Administración Regional denegó la ayuda alegando que el Ayuntamiento mantenía deudas con la Junta de Andalucía, pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Sevilla considera que el consistorio sí estaba al corriente de sus obligaciones porque ya contaba con un plan de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda que la anterior corporación presidida por el PSOE había contraído. La sentencia da la razón al Ayuntamiento y obliga a la Junta a abonar la subvención, considerando además probado que ésta disponía desde un principio de la documentación necesaria para resolver. La concejala del área sociocultural, María Dolores Espinosa, ha criticado la actitud de la Junta, a la que acusa de no haber tenido voluntad de solucionar este problema, y ha recordado que la subvención permite mantener en funcionamiento un servicio que presta apoyo jurídico, psicológico e informativo a las mujeres que lo necesitan. Desde que la ayuda fue denegada, el Ayuntamiento ha asumido en solitario el mantenimiento económico del Centro de Información a la Mujer.